Te agradezco por todo este tiempo junto a mi Y a pesar de mis errores, amarme así Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos Te agradezco haberme dicho que sí Al invitarte a volar junto a mi Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo del cielo Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Te agradezco haberme dicho que sí Agradezco abrir tu alma Al invitarte a volar junto a mi Tu amor es todo lo que esperaba Compartiendo la vida y nuestros sueños Nuestros sentimientos Nuestro amor tan bello El uno para el otro Es lo que tú y yo somos Tú eres la estrella Mi lucero Y yo del cielo Tú eres el aire Tú eres el aire Yo el mar Tu amor me hace respirar Y a tu lado Me siento especial Me siento especial Amén Tú eres el aire Tú eres el aire Gracias.